Este es el segundo tutorial para la unidad 12, ejercicio B, inferir o adivinar el título de un artículo partiendo de su contenido. Lo primero que vamos a hacer es leer la instrucción. Lea el siguiente artículo, este texto que está acá. Seleccione un título apropiado. En unos minutos vamos a leer las alternativas, pero primero les voy a sugerir un análisis para llegar al título. Lo primero que van a hacer es leer su texto rápidamente y además identificar todas las palabras que ustedes no conozcan. Una vez que hayan hecho esto, vamos a identificar todas las palabras o nociones que se repiten a lo largo del texto. La primera noción o la primera palabra que se repite es Google dos veces. Luego observamos que bibliotecólogos también se repite dos veces. Vamos a ver si hay otras palabras, vamos a leer de nuevo y revisar si hay otras palabras que se asocian o se relacionan con Google o Librarians. Y tenemos los pronombres. It's está haciendo referencia a Google, definitivamente. They're a los bibliotecólogos. They a los bibliotecólogos. They a los bibliotecólogos. Them a los bibliotecólogos. Esto me indica por los momentos que pareciera que el autor está estableciendo un contraste entre Google y Librarians. Recordemos que Google es una herramienta de búsqueda. Entonces estás probablemente comparando la capacidad de ambos para encontrar la información. Y además, el que más se repite es bibliotecólogos y no Google. Es decir, que parece que es un contraste a favor de bibliotecólogos. Pero vamos a corroborar si esto es un contraste a través de otras palabras o nociones que se repitan a lo largo del texto. Y tenemos que but, not only, but, se repiten de nuevo. Y recordemos que estos son marcadores de discurso. Y en este caso, estos marcadores de discurso los utiliza el autor para establecer un contraste. Pueden encontrar los marcadores de discurso en la página 50 de su material. Otro elemento que utiliza el autor para establecer un contraste es el comparativo. Fíjense que tenemos better than, faster and smarter. Y en este caso, por supuesto, por ejemplo, en este caso, nos está indicando el autor que los bibliotecólogos son mejores que Google. Que los bibliotecólogos son más rápidos y más inteligentes que Google. Entonces, definitivamente que aquí el autor está estableciendo una comparación entre Google y bibliotecólogos en cuanto a búsqueda de información y que los bibliotecólogos son mejores para esto. Ahora sí voy a leer los títulos. También puedo hacer algo. Puedo escribir mis propios títulos y luego compararlos con los que se presenten en el ejercicio. Entonces, vamos a leer las alternativas a ver cuál es la más apropiada. La primera es A. Google ofrece mejor servicio que los bibliotecólogos. B. Los bibliotecólogos son mejores que la herramienta de búsqueda Google. C. Google 2, bibliotecólogo 0. D. Google y la dificultad por parte de bibliotecólogos para vencerlo. Una vez, si yo hice el análisis que les presenté anteriormente, yo rápidamente puedo decir que la letra A, la letra C y la letra D no son apropiadas. Porque no es Google la herramienta que se destaca para la búsqueda de información. Según el texto, son los bibliotecólogos. Por lo tanto, la letra más apropiada o el título más apropiado para este artículo es la letra B. Los bibliotecólogos son mejores que la herramienta de búsqueda Google.